¡Mami! 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 ¿Qué? ¡Saqué 20! ¿Y también te traje eso? ¡Carlos Alberto! ¡Suan Zambrano! Dijiste mi nombre completo. ¡Yo te di la vida! ¡Y con esto me pagas! ¿Me cobras? ¿Estás respondiendo o no? ¡No! ¡Una más y te saco las muelas! ¿Por qué no estudiaste? ¡Te estoy hablando! Dijiste que no te responda. Esto me va a doler más a mí que a ti. ¡Corre! ¡Amárrate los zapatos antes de correr! ¡Pregunta que llega tu padre! ¡Para que no me entiendas de esto! ¡Que no me respondas, carajo! ¡Yo no pedí venir a este mundo! ¡Ustedes lo quisieron! ¡Mentira! ¡Fuiste un error! ¿Qué? ¡Mami! ¡No me cambien el tema! ¡No me cambien! 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 Tenías que ser hijo de tu padre ¡Présta para acá! ¡Qué rico! Y el mío también Tú te callas